Amigos, bienvenidos a Swing Con Son Amigos, bienvenidos a la edición número 65 de Swing Con Son Hoy 1 del mes julio del año 2019 Este programa llega a ustedes gracias a la colaboración de los hermanos Hernández Botelo, Lionel y Leonard quienes hicieron posible la creación de este espacio para ser escuchado vía internet En la conducción del programa, quienes habla Alberto Romero Pinto Hoy, para todos ustedes, dos versiones del mismo tema Los Santos del Día, La Palabra del Día La interpretación de la orquesta más popular de Venezuela Villos Caracas Boys, acompañados de comentarios deportivos El encargado de abrir el programa de hoy es Eli Méndez con Un Solo Whisky Juan de Villo Frometa Este tema fue grabado muchos años después del fallecimiento del maestro Villo Incluso, fue editado en formato de disco compacto Y muestra la preocupación del músico por la edad que ya tenía y su temor de vivir ya poco tiempo Un Solo Whisky Juan de Villo Frometa en la mesita aquella donde todas las tardes me sentaba con ella un solo quisquicuá y siéntate a mi lado que quiero en esta tarde sentirme acompañado y sabes Juan que ayer por mi ventana pasaron colondrinas volando por bandadas huyendo de su nido huyendo del invierno en busca de otro abrigo en busca de otro cielo y sabes Juan que ayer por caballada al verme ante el espejo vi mi cabeza blanca y pienso que se ha ido en busca de otro cielo huyendo de mis besos huyendo de mi invierno famigas en busca de otro Y sabes Juan, que ayer por la mañana Al verme ante el espejo Vi mi cabeza blanca Y pienso que se ha ido En busca de otro cielo Un ciento de mis besos Huyendo de mi miedo Tú sabes Juan Tal vez sean cosas mías Temblor de golondrinas Temo de verte viejo Un solo gris igual Un solo gris igual Pueden emitir sus opiniones A través de las redes sociales de Twitter Arroba swingconzone5 El correo electrónico swingconzone5 Arroba gmail.com Y el Facebook swingconzone Los tres salvates son Memo Morales con Río Crescido de Homero Aguilar Cheo García con Río Abajo de Luis Calax Y Osvaldo Delgado con A la orilla del río Con derecho en depósito Nadie creerá que hay tormenta Si el cielo está limpio Tranquilo y azul Nadie creerá que hay corriente Si el río está tibio Y tiene quietud Tus ojos son como el cielo Azules y traicioneros Tu amor es cruel Tu amor es cruel como el río Que es tibio por fuera Por dentro es muy frío Enseña solo lo dulce De un amor inocente Pero tu mal es hiriente Furiosa corriente De un río crecido Río crecido Que a tu paso arrastras todo Y sepultas en el lodo Todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida un río crecido Yo también me he creído En tus besos y en tu risa Yo también me fui contigo Y acabaste con mi vida Río crecido Que a tu paso arrastras todo Que a tu paso arrastras todo Y sepultas en el lodo Todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida un río crecido Y yo también me he creído En tus besos y en tu risa Yo también me fui contigo Y acabaste con mi vida Río crecido El puente de la zarada El río se lo llevó Mi novia me está llamando Pero como cruzo yo Río abajo voy Llorando mis penas Sin poder cruzar A besar mi nena Por la corriente del río Va una rosa desocada Que me la tiró mi novia Para que yo la besara Río abajo voy Llorando mis penas Sin poder cruzar A besar mi nena El día que yo me muera Me llorarán mis ponientes Pero todos mis amigos Siguen bebiendo agua ardiente Río abajo voy Llorando mis penas Sin poder cruzar A besar mi nena Por la corriente del río Va una rosa desocada Que me la tiró mi novia Para que yo la besara Río abajo voy Llorando mis penas Sin poder cruzar A besar mi nena ¡Vaya que ricura! Río abajo voy Río abajo voy Llorando mis penas Sin poder cruzar A besar mi nena ¡Vaya que ricura! ¡Vaya que ricura! Nena Cuando el indio llora, eh, cuando el indio llora, eh, ay, cuando el indio llora, eh, buscando a su amada Porque lo ha dejado a él, porque lo ha dejado a él, ay, porque lo ha dejado a él Triste abandonado, a la orilla del río, solo abandonado, lleno de amargura, la india lo ha dejado Triste abandonado, a la orilla del río Ay, que el indio no sabe, no sabe qué hacer, porque del bollo se fue su mujer Triste abandonado, a la orilla del río Pero llorando, llorando, aquel indio quedó, la india que amaba se fue y lo abandonó Triste abandonado, a la orilla del río Buscaba a su amada y nunca la encontró, aquel pobre indio solito se quedó Triste abandonado, a la orilla del río Ay, pero porque lo ha dejado a él, nunca se enteró Espera y espera, y ella nunca regresó ¡Vaya que cumbia! ¡Vaya que cumbia! Triste abandonado, a la orilla del río Pero que el indio no sabe, no sabe qué hacer porque del bollo se fue su mujer Llorando, llorando aquel indio quedó, la india que amaba se le fue y lo abandonó Pero buscaba a su amada y nunca la encontró, aquel pobre indio que solito se quedó Llorando, llorando aquel indio, ay pero porque lo ha dejado, él nunca se enteró Espera y espera y ella nunca regresó Los santos del día son San Ester, San Aarón de Carlón, San Caridefo de Anile, San Domiciano de Bebrón San Eparquio de Angulema, San Golbeno de León, San Martín de Viene, San Olivero de Púrca, San Teodorico de Mont de Orde, San Chan Juanlu En El Salvador se celebra el día del pescador Con respecto a esto, los tres albates son Memo Morales con El Pescador de Mi Tierra de José Barros Pío Leiva con Pescador de Margarita Que según buena fuente es con letra de Pío Leiva y música de Villo Frometa Y Manolo Monterrey con El Pescador de G. Rada En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor aguardiente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor aguardiente En toda la ranchería se oyen bonitos cantares Entre millos y tambores interpretan sus pesares El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra La gaita sejeja, suenan los tambores En la noche buena de los pescadores Bailan las janoas formando una fila Mientras canta el boga, su canción sencilla La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares Y con rayitos de luna, van haciendo los cantares El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra 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 Boga, boga pescador El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra Un viejo pescador de margarita Tiraba su chinchorro y su atarraya Y cuando la sacaba hasta la playa Solo encontró una pobreza en mi tierra Pescador, pescador No me vayas a comer Por favor, por favor Y a la marca de volver Pescador, pescador No me vayas a comer Por favor, por favor Y a la marca de volver El viejo pescador de margarita Se fue con su chinchorro y su atarraya Pegando en libertad a la sardinita Que alegre fue nadando por la playa El viejo pescador de margarita Se fue con su chinchorro y su atarraya Pegando en libertad a la sardinita Que alegre fue nadando por la playa Yo también, yo también Yo también fui pecador Como no logré tu amor En la playa te dejé Yo también, yo también Yo también fui pecador Como no logré tu amor En la playa te dejé Yo me voy para la mar Con manita y carmelina Escabeche de sardina Yo también quiero comer Pescador, pescador No me vayas a comer Por favor, por favor Y a la marca de volver Yo también como sardina Y mucha cosita más Y como soy pecador No hay quien me siga detrás Pescador, pescador No me vayas a comer Por favor, por favor Que a la marca de volver No me vayas a comer Lo siento y siento de injusto Pero me quedan minutos Y ya no puedo volver No me vayas a comer Amal que no tiene cura, amal que no tiene cura, déjalo morir de viejo, amal que no tiene cura, déjalo morir de viejo, toda la noche pescando, por la mañana un cangrejo, toda la noche pescando, por la mañana un cangrejo. Cuántos palos tiene el monte, cuántas estrellas el cielo, cuántas veces me ha costado contigo en el pensamiento, cuántas veces me ha costado contigo en el pensamiento. Y dame la botella, állame un palito, jálale la vela, állame un palito, dame la botella, állame un palito, jálale la vela. Música Quisiera ser pescador, quisiera ser pescador, pero veo que es mal oficio. Quisiera ser pescador, pero veo que es mal oficio, toda la noche reman, metido en un botecito, toda la noche reman, metido en un botecito. Y dame la botella, állame un palito, jálale la vela, állame un palito, állame la vela, állame un palito, állame un palito. por algún motivo en particular o grupal en sociedad. Siguiendo con la onda del pescador, se tiene que en la sección de dos versiones del mismo tema a Pío Leiva y Osvaldo Delgado con Larisa, de Villo Frometa. La primera versión fue grabada en Cuba, en la etapa del exilio de Villo, y la segunda en Venezuela, al principio de la década del 80. Anoche agarré un pecao en medio al canar de cabezas de toro, al tarde desesperado, cuando fui a jalar, se me fue el chinchorro, usando mi vieja treta, cogí un garrote y para darle un golpe, la lisa que no es soqueta, se me metió debajo del bote, ¡vaya! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la que se me va! Dicen que en Ciudad Bolívar, si uno se come, la se apujará, se queda pa' to' la vida y a lo mejor por allá se casa, pero es que usted nunca ha ido a cabezas de toro a comer pecao, y se come media lisa, ponme la caibo, se queda anclao pa' allá. ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la que se me va! Cuando hablan de Maracaibo, solo se acuerdan de su petróleo, sabiendo que allá en el Chulia no lo siembra, se da de todo, pero es lo que a mí me gusta, comer pecao en cabezas de toro, por eso al bajar del ferry cojo un carrito y pa' allá me corro, ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la que se me va! ¡Vuelve la lisa caridad! Anoche agarré un pecado, señores, ¡Vuelve la lisa caridad! La lisa que no es soqueta, caramba, ¡Vuelve la lisa caridad! Pero es lo que a mí me gusta, Dios mío, ¡Vuelve la lisa caridad! Dicen que en Ciudad Bolívar, señores, ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! Anoche agarré un pecado, Dios mío, ¡Vuelve la lisa caridad! La lisa que me soqueta, Dios mío, ¡Vuelve la lisa caridad! ¡Vuelve la lisa caridad! Anoche agarré un pecado en medio del canal de Cabece Toro Por tarde, desesperado, cuando fui a galar, se me fue el chinchorro Usando mi vieja treta, cogí un garrote, pa' darle un golpe La lisa que no es soqueta, se me metió debajo del bote ¡Vuelve la lisa caridad! 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 Dicen que en Ciudad Bolívar, si uno se come la zapo hará Se queda pa' toda la vida, ya lo mejor por allá se casan Pero es que usted nunca ha ido a Cabece Toro a comer pescado Si se come media lisa, por Maracaibo se queda anclao ¡Vuelve la lisa caridad! 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 Cuando hablan de Maracaibo, solo se acuerdan de su petróleo Sabiendo que allá en el sur, si uno lo siembra, se da de todo Pero lo que a mí me gusta es comer pescado en Cabece Toro Por eso a pasar el puente, cojo mi carro y pa' allá me corro ¡Vuelve la lisa caridad! 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 Que se me va, córreme la lisa carina Se mentaliza voy a comer Córreme la lisa carina Sentadito con mi mujer Córreme la lisa carina Voy pa' Cadima a buscar a Franco Córreme la lisa carina Pa' que me lleve a Puerto Caballón Córreme la lisa carina Vamos a comer una buena lisa Córreme la lisa carina Pero eso sí con yuguita frita Córreme la lisa carina Ayer se cumplió un año más del nacimiento de Julio Pirella, Hildemar Osilva, Richard Paz, Julio Cordido, Oswaldo Mairena, Edwin Moreno, Robinson Céspede y Henry Blanco, hijo Hoy se cumplió un año más del nacimiento de Carlos Espinosa, Donato Garlandriello, Joan Alionti, César Quintero y Aiker Meneses Mañana se va a cumplir un año más del nacimiento de Antonio Armas, Gabriel Luque y Leonel Aponte De ellos llegaron a las grandes ligas Antonio Armas y Edwin Moreno Antonio Rafael Armas Machado Quien jugó con leones y terminó su carrera con caribes Del cual fue accionista En las grandes ligas jugó con piratas de Pittour Atléticos de Oakland Medias Rojas de Boston Y Angelinos de California En Venezuela tiene el liderato de más carreras anotadas en una temporada Y por mucho tiempo estuvo primero en la lista de cuadrangulares de por vida En las mayores participó en dos juegos de estrellas En 1981 jugó 109 partidos y quedó primero en vuelacercas con 22 y a trabase con 49 en la temporada recortada Estando en dos dobles jugadas Cinco veces fue jugador de la semana Su mejor temporada fue en 1984 Fue jugador del mes junio Tomó 339 bases alcanzadas Fue líder en carreras impulsadas con 123 Y en cuadrangulares con 43 Ganó el bate de plata En contraparte a ese poder fue que también fue primero en ponches en una temporada Cuando fue líder en cuadrangulares teniendo 115 y 156 respectivamente A la defensiva también se destacó Fue primero en estar más veces en el jardín derecho en 1980 y 1981 con 153 y 108 respectivamente Siendo también primero en fueras realizados en 1980 con 351 1981 con 258 y 1983 con 489 Participó en cuatro dobles jugadas como jardinero central en 1977 En asistencia comandó ese departamento en 1980 con 15 Edwin Moreno Quien jugó en Venezuela con águilas y con leones Y en las mayores lo hizo con padre de San Diego A propósito de Antonio Arma Los tres salvajes son Cheo García con el caballo pelotero de Bobby Capó Eli Méndez con volare de Doménico Montuño Y el dúo de Cheo y Memo con la rubia y catrigueña de José Fernández y José Martí La noticia se ha regado De un caballo, caballo, vallo Jugaba béisbol Jugaba béisbol Cuando jugaba béisbol Aquel caballo, caballo, vallo La bola votó La bola votó Caracas en gran aprieto Y queriendo ser campeones Contrataron al caballo A pesar de ser leones Y con muchas precauciones Llamaron al caballo, vallo Caballo, vallo Y el caballo llegó Y el caballo llegó El juego está terminando La pizarra 3 a 0 Magallanes va ganando Y el cara que está bateando Tres hombres están en base Llaman al caballo al bate Seguro que han de juzgarlos Y el caballo agarra al bate Y la bola se va Y se va Y se va Y la bola se va Y la bola se va Y se va Y se va Y la bola se va Anotando vienen todos Después del pataso inmenso El caballo lo contempla Pero no adelanta un paso El manager dice Corre Y el caballo no responde Le pregunta ¿Qué pasó? Y el caballo contestó Si yo corriera Estaría en el hipólogo Valle si yo volara Estaría en el hipólogo Con un caballito Y no adelanta un paso Estaría en el hipólogo Valle si yo corriera Estaría en el hipólogo Soy, soy, soy caballo Soy, soy, soy caballo Soy, soy, soy caballo Soy, 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 soy caballo Penso que un sueño así Sin roll Mi dipingevo las manos Y la falcia de blu Voy de improviso, mani, vota el vento rapido Y comenzamos a volar en el cielo infinito Volaré, oh, 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 oh Del blu, di pinto di blu, felice distar el azul E volavo, volavo felice, vi un alto del sole ancora più su Contra un mondo viazano espariva lontano da qui un E una musica dulce sonava soltanto per ver Volaré, oh, 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 ¡Cállate! 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 De Blu... Miklequita, de Blu... ¡Felicidizar el Azul! ¡Cállate! De Blu... Miklequita, de Blu... ¡Feliz semista de la zona! 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 Ya la cumbia está prendida, ya la cumbia se aprendió Vamos a bailar cumbiambas, vamos a bailar los dos Y si Juana no me quiere, no me quiere acompañar A bailar esta cumbiambas, pues que se vaya a bailar A la orilla y a la orilla A la orilla y a la orilla Pobrecito palomino, tiene ganas de bailar Pero la gente le dice, no sirve para nada Y si Juana no lo quiere, no lo quiere acompañar A bailar esta cumbiambas, pues que se vaya a bailar A la orilla y a la orilla A la orilla y a la orilla Madre, jale la pata, de la vuelta para allá Que para bailar cumbiambas, hay que ser mujer final Y si Juana no me quiere, no me quiere acompañar Pues que jale para arriba, y que se vaya a bailar A la orilla y a la orilla A la orilla y a la orilla A la orilla y a la orilla ¡Gracias! A la orilla y a la orilla Y que se vaya a bañar A la orilla y a la orilla A bailar esta cumbiamba Para Colombia, de Venezuela Con mucho cariño ¡Vanme el sabor! A orillas del mar Donde el río suena Se oye su cantar Río Magdalena A orillas del mar Donde el río suena Se oye su cantar Río Magdalena En la costa colombiana Le gusta bailar la cumbia Porque es un ritmo que nace En nuestra Colombia linda En la costa colombiana Le gusta bailar la cumbia Porque es un ritmo que nace En nuestra Colombia linda A orillas del mar A orillas del mar Donde el río suena Donde el río suena Se oye su cantar Río Magdalena La música colombiana Es muy bonita y hermosa Justa a los pueblos hermanos La baila toda Colombia La música colombiana La música colombiana Es muy bonita y hermosa Busca a los pueblos hermanos La baila toda Colombia La música colombiana La música colombiana Es muy bonita y hermosa La música colombiana Es muy bonita y hermosa Arranquilla, allá siempre yo estaré, comiendo arroz de lisa, y bocachico también, Cienaga, Parque Bayona, a Santa Marta yo iré, Sucre, Portoba y Bolívar, tierra que no olvidaré. Sucre, Portoba y Bolívar, tierra que no olvidaré. Los venezolanos Wilson Contreras y Rona Lacuña estarán presentes en la alineación titular de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas 2019. El receptor lo va a hacer por segunda vez consecutiva, mientras que el jardinero lo hará apenas en su segunda temporada de labor en las mayores, luego de ser elegido novato del año en la campaña pasada. Sin dudas, un avance histórico en ambos jugadores. También se dio a conocer que Robinson Chirinos podría reemplazar en la receptoría al compatriota, y por la Liga Americana estarán en reserva José Altuve y Gleyber Torres, esperando el llamado para ir al terreno. Es posible que otro venezolano se integre a alguno de los equipos como único integrante de la divisa, ya que cada conjunto de las mayores tiene que tener un representante. Los tres salvajes son Raúl Mora con Como se muere un amor de Tomás Palencia y Emil Boscan. Erick Franceschi con Un amor como el tuyo de Antonio Rivera. Y Chio García con El chingo de Luis Martí. Sufrimos y felices también fuimos, creímos que era eterna nuestra unión. Te dieron los recuerdos de un cariño, que fue lo más bonito de este amor. No sé qué nos pasó, pero dejamos de amarnos y decirnos tantas cosas. Que siempre cuando novios conversamos, por el cielo nos amamos, ya se murió nuestro amor. Como se muere un amor, como se muere un cariño que siendo muy niños tuvimos tú y yo. Como se muere un amor, como se muere una rosa sin su jardinero, tiene otro te quiero y la cuida mejor. Como se muere un amor, como se muere un amor, como se encuentra unidito si su pajarito más nunca volvió. Y hasta las leyes de Dios, que nos tienen tan ligados, que ahora verán separado un tan lindo romance que ya terminó. Sufrimos y felices también fuimos, creímos que era eterna nuestra unión. Que dieron los recuerdos de un cariño, que fue lo más bonito de este amor. No sé qué nos pasó, pero dejamos de amarnos y decirnos tantas cosas. Que siempre cuando novios conversamos, por el cielo nos amamos, ya se murió nuestro amor. Como se muere un amor, como se muere un cariño que siendo muy niños tuvimos tú y yo. Como se muere un amor, como se muere una rosa sin su jardinero, tiene otro te quiero y la cuida mejor. Como se muere un amor, como se encuentra unidito si su pajarito más nunca volvió. Y hasta las leyes de Dios, que nos tienen tan ligados, que ahora verán separado un tan lindo romance que ya terminó. Como se muere un cariño, como se muere un cariño que siendo muy niños tuvimos tú y yo. Como se muere un amor, como se muere un amor, como se encuentra unidito si su pajarito más nunca volvió. Y hasta las leyes de Dios, que nos tienen tan ligados, que ahora verán separado un tan lindo romance que ya terminó. Como se fue nuestro amor, como se muere un amor. Un amor como el tuyo, no se encuentra en la esquina, no se encuentra en la esquina, no se encuentra en la esquina, un amor como el tuyo. Tus cariño es de ángel, tus ojos son luceros, y el día que no me alumbren de pena yo me muero. Tus cariño es de ángel, tus ojos son luceros, y el día que no me alumbren de pena yo me muero. Un amor como el tuyo, no se encuentra en la esquina, no se encuentra en la esquina, no se encuentra en la esquina, un amor como el tuyo. Tu cara es tan bonita, por ella me desvelo, bésatela todita, es lo que yo más quiero. Un amor como el tuyo, no se encuentra en la esquina, no se encuentra en la esquina, no se encuentra en la esquina, un amor como el tuyo. Cuando tu me miras, me siento contento, cuando tu me besas, me quemas por dentro. Enamorado, enamorado, estoy, estoy de ti. 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 Enamorado, 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 estoy, estoy, estoy de ti. Enamorado, 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 estoy, estoy de ti. Enamorado, 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 Yo tuve una discusión con un tipo que era chingo Yo tuve una discusión con un tipo que era chingo Y como no lo entendía yo me vi en tremendo lío Y como no lo entendía yo me vi en tremendo lío Cuando le preguntaba de algo duroso me contestaba Y como no era bobo todos los canchos lo desechaba Cuando le preguntaba de algo duroso me contestaba Y como no era bobo todos los canchos lo desechaba El chingo leía a la prensa y estaba al tanto de todo El chingo leía a la prensa y estaba al tanto de todo Pero por dentro pensaba el se cree que yo soy bobo Pero por dentro pensaba el se cree que yo soy bobo Por dentro pensaba Pero por dentro pensaba Yo malicioso le preguntaba y él contestaba Yo no sé nada, yo no sé nada Yo malicioso le preguntaba y él contestaba Yo no sé nada, yo no sé nada Que ya se acercan las elecciones ¿Qué por quién tú vas a votar? Con mi partido, con mi partido ¿Y de qué color es tu partido? Del mismo animal ¿Y a quién tú quieres pa' presidente? Yo no sé nada, yo no sé nada Yo no sé nada, yo no sé nada Yo malicioso le preguntaba y él contestaba Yo malicioso le preguntaba y él contestaba Yo no sé nada, yo no sé nada Que por quién tú vas a votar Y de qué color es tu partido Y a quién tú quieres pa' presidente Oye, me chico, me gata Dime la verdad, ¿por quién tú vas a votar? Por mi mamá y por mi papá En los diferentes departamentos del béisbol de las grandes ligas Se tiene a Ronald Acuña con 82 juegos defendiendo el jardín izquierdo Gerardo Parra ha participado en dos dobles jugadas Miguel Rojas tiene 109 fueras realizados como para corto David Peralta tiene 145 como jardinero izquierdo Germán Márquez y Carlos Carrasco Siguen como colíderes en blanqueos propinados con uno Los tres salvajes son José Luis Rodríguez con En mi viejo San Juan de Noel Estrada Kuroki Sánchez con Cómo se baile al merengue de Rafael Ignacio Y Cheo García con Vironay de Rafael Ignacio En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé en mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui así extraña nación pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Adiós Adiós Borinquen querida Adiós Mi diosa del mar Me voy Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello Mi cabello blanqueó Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Mi diosa del mar Adiós 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 Reina del palmar Me voy Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan 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 La mujer un poco al lado Dándole mi cargala Un paso a sentir mayardo Y el rey que me empezará Iniciando el pie y siendo La pareja contará Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y comienzan a bailar Una vuelta Con una Y el salió Ya irá Un pasito pa'lante Un pasito pa' atrás Pero dale mi negra Y vamos a bailar Dale puchunga Y vamos a gozar Este es el merengue Dominicano para bailar Ahí me miro Y me miro Y miro Y miro Y miro Y me miro Y miro Me vuelvo a mirar ¡Fuego! ¡Viva San Polomín! ¡Fuego! ¡Viva San Polomín! 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 Pongan atención señores Lo que les voy a contar Nuestro típico merengue Como se debe bailar La pareja un poco al lado Dándoles vista al galán Con aire gentil gallardo El merengue va a empezar ¡Ay, ay, ay! Pongan atención señores, lo que les voy a contar Nuestro típico merengue, como se debe bailar La pareja un poco al lado, dándole vista al galán Con aire gentil gallardo, el merengue va a empezar Iniciando el pie izquierdo, la pareja contará Uno, dos, tres, cuatro y cinco, el merengue va a empezar Aprovechen pa' bailar la tambora, suena ya Un pasito pa'lante, Vironay, y un pasito pa' atrás Vironay, media vuelta a la izquierda, Vironay, media vuelta na' más Vironay, y me viro y me viro, Vironay, y me vuelvo a virar Vironay, y me viro y me viro, Vironay, y me vuelvo a virar Vironay Un pasito pa'lante, Vironay, y un pasito pa' atrás Vironay, media vuelta a la izquierda Vironay, media vuelta na' más Vironay, y me viro y me viro, Vironay, y me vuelvo a virar Vironay, y me viro y me viro, Vironay, y me vuelvo a virar Vironay Y me viro y me viro, Vironay, y me vuelvo a virar Vironay ¡Oh, brother!